Contanos qué es Palabras en Libertad, cómo nace, cómo lo fuiste produciendo y bueno, hoy ya este proyecto que se ha concretado, que es una realidad, ¿no? Sí, Palabras en Libertad nace una noche que vine a cubrir las mesas literarias que hacían aquí en la biblioteca, escuché a cada una de las personas diciendo sus poesías o poesías de otro, me pareció maravilloso, digo, esto hay que grabarlo, así como había hecho con Julio Monzón, sus dos materiales, digo, bueno, hay que registrarlo. Entonces la primera idea fue hacer en la radio un micro que se llama Un Cacho de Cultura, que lo voy a hacer, van a estar estas poesías, pero después abrí un poco, hacerlo un poquito más amplio y decir, bueno, vamos a grabarlo en un CD para que ellos tengan a la venta y para que puedan recaudar y además para que puedan tenerlos todos los medios radiales y que puedan escuchar la poesía. ¿Por qué? Porque esto sirve no solamente para difundir lo que ellos están haciendo, lo que han escrito, sino que creo que también incentiva a mucha gente que debe escribir y debe tener sus poesías guardaditas allí en un cajón de la mesita de luz y no se animan. Yo con esto quiero aportar y seguramente va a aparecer mucha gente que escribe cosas muy lindas. Yo creo que le ha pasado a la mayoría de las personas que escribimos. Escribimos algo y decís, no, pero esto a quién le va a gustar y lo tenemos ahí guardado. Y muchas veces son materiales muy, pero muy lindos. Jorge, por un lado el material de esta gente que hace años viene escribiendo en el taller literario y por otro lado el trabajo tuyo de recopilación para tener hoy por hoy este CD que también me imagino sirve para que este archivo quede, ¿no? Quede en la biblioteca, quede en la ciudad este material. Esa es la idea. Esa es la idea. Yo soy fanático de grabar a las personas, las voces o momentos, ¿no? Que son únicos. Que con el tiempo a veces si uno se queda con el pensamiento solamente se te va yendo. Lo importante es grabar. Yo soy fanático de grabar estas cosas. Así que bueno, así como lo grabé a Julio, grabé a esta gente y seguramente van a aparecer más personas donde seguirá haciendo este trabajo. Además, hoy por hoy la tecnología nos permite esto, ¿no? Antes por ahí nos quedábamos... ¿Te acordás aquel que escribía? ¿Te acordás aquel que cantaba? Aquel que decía poemas. Hoy por hoy la tecnología nos permite tenerlo de por vida. Seguro. Permanentemente. La primera grabación que hice con Julio fue una cinta abierta en Radio Norte que se pudo grabar un cassette, del cual el cassette con el tiempo se fue perdiendo, se va desgastando y la cinta, bueno, lo digital hoy nos ayuda a esto. No solamente poder hacer este tipo de materiales, sino tener archivos y esto perdura y la calidad, ¿no? Así que está muy bueno. Esto seguramente va a seguir creciendo porque no solamente con poesía, sino tengo la idea de retomar y hacerlo esto en forma particular en lo que es el archivo oral, que ya no va con poesía, sino que la gente mayor cuente historias de lo que ha vivido en un Amstron de hace muchos años. Esos archivos orales yo creo que son muy importantísimos, que sería un primer paso, después para algo va a servir en el futuro, de eso estoy seguro. Jorge, este CD de poesías, ¿qué duración tiene? Aproximadamente 50 minutos, son poesías que algunas duran 1 minuto 40, otros 2 minutos, hay relatos que duran 3 minutos, pero es para que la gente se sienta tranquila, a escucharlo y a disfrutar de la poesía. Y aquellos que tienen cosas que escriben en sus casas, bueno, que se animen, que se acerquen porque va a haber el volumen 2 de Palabras en Libertad. Bueno, y por otro lado, todo lo que se recaude con la venta de estos CD, es a beneficio de esta maravillosa biblioteca, ¿no? Totalmente, yo en lo que he colaborado, en lo que es la grabación, en la impresión, municipalidad en todo lo que es material, cajita y CD, pero todo lo que recauden y al precio que ellos lo pongan, que sea para la biblioteca, porque el trabajo que vienen haciendo esta gente es maravilloso, vemos en las condiciones que tenemos nuestra biblioteca, entonces yo creo que es un pequeño aporte que podemos hacer de este lado. Gracias.